Como se ve informado, a partir del 16 de diciembre partirán dos trenes, a las 7 y a las 11 diariamente, desde San Francisco de Campeche y Cancún en forma simultánea. Este servicio podrá sufrir variaciones, pero debemos entender que estamos en etapa de preapertura y que en forma natural deberán realizarse ajustes en las funcionalidades y, por tanto, las velocidades del tren que alcanzarán el máximo de 120 kilómetros por hora. Señor presidente, los hombres y mujeres que participamos en la construcción, explotación, operación y administración de la infraestructura de la Asignación Ferroviaria del Tren Maya, estamos cumpliendo apenas la primera gran tarea de nuestra misión, que es iniciar operaciones en la ruta de San Francisco de Campeche a Cancún, uniendo a través del tren de pasajeros a 14 estaciones que beneficiarán, a millones de turistas que visitarán esta hermosa región y a la población local de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El camino, señor, ha sido difícil y lleno de obstáculos. Hemos logrado sortearlos gracias a la determinación y voluntad férrea de usted y de todos los miles de colaboradores que bajo su liderazgo hemos constituido un gran equipo de trabajo con sólida moral, con disciplina, con conocimiento técnico especializado, pero sobre todo con un gran amor por México y una profunda pasión por el proyecto Tren Maya. Mi gran secretario, le solicito a usted, sea el conducto para informar al señor presidente que estamos listos y que hemos trabajado muchísimo para llegar a este día. El plazo se cumplió y hemos transitado a través de la preparación constante hasta llegar a esta fecha. Tenemos la seguridad de lograrlo porque nos hemos preparado para ello. Iniciamos con este acto la preapertura del Tren Maya como está planeado y empezaremos a otorgar el servicio de transporte de pasajeros con seguridad, confort y alta eficiencia a partir del día de mañana. Muchas gracias, señor presidente.